¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y este es Risas Rizos en Español y hoy me siento súper emocionada de hablar sobre periodos y cómo afecta nuestro cabello, nuestra piel y también nuestro estilo de moda. Este video es patrocinado por Tampax y desde que regresé de mi viaje a Cincinnati he querido filmar este video porque aprendí muchísimo sobre periodos. Lo siento, te estoy haciendo sentir incómoda. La palabra periodo te hace sentir incómoda. Menstruación. Bueno, es algo normal, así que no te deberías de sentir incómoda. Deja de pensar que hablar del periodo es algo malo. Es más que sangre o dolor en el vientre, otras cosas cambian. ¿Sabías que cambios pasan en nuestra piel, en cómo nos vestimos, hasta en nuestro cabello? ¿Sabías eso? ¿Sabías que tu periodo puede afectar qué tan seco o aceitoso es el cabello? Ay, chicas, dale gracias a que me están siguiendo a mí porque hoy te voy a hablar sobre todo eso. Te voy a dar unos tips que te va a hacer sentir y ver tu mejor para que te puedas poner lo que quieras. Wear what you want. Pero antes de empezar, suscríbete a este canal si no lo has hecho todavía, pero si ya suscribiste, no olvides de prender esa campana para prender las notificaciones y así no perderás más videos de mí. Ok, voy a pasar por esto como si fuera un ciclo típico de 28 días. Primero, el SPM o como lo decimos en inglés, PMS, que es síndrome menstrual. Es cuando vas a empezar a sentir dolores en los senos, aparecen unos granitos de acné, te sientes hinchada, vas a sentir dolores en el vientre, a todas nos ha pasado. Es usualmente una semana antes que te llegue a tu tía flujo con tu regalito del mes. Es cuando los niveles de testosterona y projecerona aumentan, causando un aumento en producción de aceite. Tus poros se van a ver más grandes por la producción de aceite llenándolos con cebo. Esto va a ser cuando vas a querer usar algo para lavar tu cara que contiene ácido salicílico. A lo mejor vas a querer usar más maquillaje para cubrir el acné o llenar los poros y eso depende de ti. Pero acuérdese, cuanto más maquillaje te pones, más tiempo va a tardar en quitarlo antes de dormir. Y es muy importante dejar que tu cara respira al final del día, especialmente durante este tiempo que tu cara va a estar más aceitosa. Una cara aceitosa, un cuero cabido, aceitoso. Tus rizos durante el SPM se van a ver más aceitosos. Vas a notar que tus wash and go's a lo mejor no van a durar más de dos días, así que lava tu cabello más frecuente o usa un shampoo bien clarificante. Si no quieres lavar tu cabello tanto, no importa, tíralo en un moño y olvídalo, no te preocupes. Ahora vamos con el estilo de moda. A mí me encanta poner los vestidos de Maxi porque está suelto y ventilado y no se siente tan caliente y todas queremos sentirnos más confortables durante el SPM, ¿cierto? También es el tiempo que vas a querer tener algunos tampones disponibles por si acaso te llega tu periodo temprano. ¿Sabes qué? Mejor guarda algunos contigo todos los días porque uno nunca sabe. A mí me gusta guardar los tampones nuevos de Tampax Pocket Radiant porque son tan pequeñitos que la gente no se fijan que son tampones. Y vienen con unos diseños tan cute que va con todo lo que te pones. Ok, tu periodo. La tía Flujo viene tocando la puerta. Durante este tiempo, los niveles de estrógeno están en su punto más bajo y los niveles de prostaglandinas están en su punto más alto. Estas son moléculas antiinflamatorias. Hacen que nuestros cuerpos sean más sensibles. Así que póngase una mascarilla llena de antioxidantes, té verde, vitamina C. Tu piel durante este tiempo va a necesitar más ayuda, más amor. Y aunque el acné va calmando poco a poco, esto te ayudará a que tu piel lucira más brillante. Ahora, tu cuero cabido se va a sentir más sensible también y se va a ver más aceitoso. Menos frascoños en el cuero cabido, mejor. Así que quieres usar un shampoo seco o un dry shampoo. Como les dije, puedes hacerte un estilo recogido. O si quieres, salga con tu pelo suelto. No importa, no te preocupes por nada. Esto es tu día. Solo ponte una sonrisa porque eres una mujer confidente y puedes superar cualquiera cosa, incluyendo tu periodo. Y sabes lo que va bien con una sonrisa? Casi todo lo que encuentras en tu closet. Sí, especialmente esos jeans blancos. No sé por qué, pero a mí me encanta ponerme unos jeans blancos y una blusa bien cute cuando estoy en periodo. Es que confío en la marca de tampones que uso porque me hace sentir valiente y segura porque sé que estoy protegida. Yo dije adiós a los días de evitar ciertos jeans o vestidos solo porque estoy en mi periodo. Chicas, he estado usando los tampones de Tampax por un rato ya, más de un año después de haber cambiado de otra marca de tampones. Y ahora sé exactamente por qué decidí de cambiar de marca. Tampax Pocket Radiant Tampons proporciona hasta 100% de protección de periodos libres de fugas y olores. Y ahora el formato Pocket o compacto es ideal para llevártelo a cualquiera parte. Ya no más excusas de que no tienes tampones contigo. Es pequeño, pero te da protección superior como el de Tampax Radiant. Y el envoltorio se abre y cierra con facilidad sin hacer ruido. Pero déjame decirles de lo que me emociona más de este producto. En serio, aprendí esto en Cincinnati y dije, tengo que enseñar esto a mis suscriptoras. Esto es lo que me convirtió a usar Tampax. El Tampax Pocket Radiant viene con el Leek Guard Braid. O en español será la trenza antifugas. La trenza te da protección adicional para evitar las fugas. Así que puedes ponerte los jeans blancos, tu vestido pegadito. Ponte lo que quieras. Wear what you want. Nadie te va a parar. En los días inmediatamente después de tu periodo, los niveles de estrógeno aumentarán. Y los niveles de testosterona disminuyen. La testosterona es lo que realmente hace la producción de aceite. Por eso es que en los días inmediatamente después de tu periodo, la piel de tu cara se pone más clara. Eso es fantástico, pero de repente tu cabello se pone más seco. Porque la reducción de aceite también pasa en tu cuero cabelludo también. Si naturalmente tienes cabello seco, eso va a ser más obvio inmediatamente después de tu periodo. Así que durante este tiempo vas a querer tomar en serio los tratamientos de acondicionador profundo. Cuando se trata de lavar el cabello, a lo mejor vas a querer usar el método de co-wash. O lavar tu cabello usando un acondicionador. También vas a querer evitar sulfatos o esos deep cleansers o shampoos que no contienen sulfatos, pero que te dan una lavada bien profunda. Si quieres, puedes lavar tu cabello menos. O puedes usar un aceite bien ligero, un aceite como aceite de jojoba en la mitad de longitud de tu cabello hasta las puntas para mantener brillo. La piel de tu cara, como les dije, se va a ver súper saludable. Los poros se van a ver más pequeños, se va a notar tu cara más hidratada, como que si tienes un glow. Así que no te pones tanto maquillaje. Puedes usar un hidratante con tinte, un poco de máscara o rímel y ya. Deja que tu piel respire. Ahora con lo que te vas a poner, use tus tacones más altos, un vestido bien lindo, muestra sus piernas. Este es uno de mis vestidos favoritos y con cualquiera cartera que yo uso, siempre guardo algunos tampones por si acaso una amiga lo necesita. Y por último, llegamos a cuando estás ovulando, que es 14 días antes de que empiece tu periodo. Es cuando estás produciendo aún más estrógeno, que de ahí produce LH o HL, que son hormonas luteinizantes. Luteinizing hormones. ¿Qué palabra? Esto es lo que causa un aumento ligero en la producción de aceite. Es cuando tus rizos se van a ver hermosísimos. Tus selfies o tus fotos en Instagram con tu pelo se van a ver como hello, like, 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 like. Todo eso porque tienes un poco de aceite, lo suficiente mientras evitas el sebo exceso. Si no lo sabías, el sebo es el aceite natural que el cuero cabelludo produzca. Así que básicamente puedes lavar tu cabello normalmente sin problemas. Y yo digo que ahora es el momento en probar rutinas nuevas o productos nuevos porque te saldría mejor en tus rizos. Aunque tus lavadas y productos saldrían muy buenos, probablemente vas a notar unas puntitas de acné por aquí y por allá. Vas a querer usar maquillajes y cremas libres de aceite o productos que contienen la palabra no comedogénico o non comedogénico. Porque eso no te va a obstruir los poros y causar acné. Y tu ropa, amiga, ponte lo que quieras. Especialmente que es antes del PMS o SPM es cuando a mí me encanta poner los rompers o los jumpsuits. Este romper, oh my gosh, estoy obsesionada con este romper. Lo compré en un boutique aquí en New Orleans y va bien con unos aretes de hoops, unas sandalias y un bono viene con bolsillos. Como les dije, siempre guardo algunos tampones conmigo por si acaso yo o una amiga llega a necesitar uno. Ahora es importante de seguir tu ciclo porque el flujo de cada persona es diferente. El ciclo de cada persona es diferente. No vas a querer usar un tampón super cuando tu flujo es ligero, ¿verdad? Así que puedes usar un app de periodos o un cuaderno de medir el progreso de tus rizos o un curl journal. Allí abajo en la caja de descripción voy a dejar más información sobre un curl journal, pero eso es todo. Si les gustaron este video y si les ayudó en algo, por favor, dale dedito arriba. No se les olviden de suscribir a este canal si no lo han hecho todavía. Me encantó filmar este video, fíjate, creo que necesitamos hablar más sobre el periodo. Es algo normal. ¿Sabes qué? Allá abajo en los comentarios les voy a dejar una historia vergonzosa de una experiencia que yo tuve con mi periodo. Solo para que no se sientan tan penosas en hablar sobre esto. Y si quieres, déjame saber en un comentario abajo de una experiencia, una historia que pasaste con tu periodo donde pensaste, Oh my God, ¿por qué me está pasando esto? Todas somos parte de la familia rizada, pero si no te sientes confortable en dejar eso, déjame saber en un comentario abajo si has pasado por algo donde no te quedó el cabello como quisiste y fue porque tuve que ver con algo en tu ciclo. Síganme en Instagram, arroba Risas Rizos, y aquí les dejo unos playlists de otros videos sobre el cabello rizado. Las quiero mucho, un besito y nos vemos en el próximo video. Bye!